hola hola mi gente les habla targamer y hoy tenemos el gran premio de sao paulo brasil hoy vamos a jugar el décimo capítulo de este contrato master 1 así es que vamos a empezar con la clasificatoria gente regresamos después de el videíto de monoposto si no lo han visto vayan a verlo es el anterior que subimos así es que vayan a reproducirlo vamos a ver la paul es de max perstappen con 117 125 así es que vamos a ver si podemos partir ese es el numerino uy veamos 380 primer sector en púrpura eso está bastante bien nos está diciendo que no vamos tan mal tomamos bien esta zona ahí creo que frenamos mucho segundo sector en púrpura eso está perfecto ahora si vamos por esa pola a ver cuántos segundos le podemos bajar 3 sectores en púrpura lo que nos basta para paul con 113 le bajamos 4 segundos aproximadamente nada mal gente y además saben que significa significa que tenemos contrato de aston martin desbloqueado para la próxima temporada miren nada más que belleza gente ahora sí podemos hacer el reto de p20 a p1 en jazz island que es el último gran premio de esta temporada porque solo nos jugaríamos pues nada creo que ya completamos el contrato de aston martin y lo demás son contratos que se completan por llevarse el primer lugar de pilotos y algo así entonces pues ya nos jugaríamos tenemos el reto de p20 a p1 que nunca hemos lo hemos logrado cabe decirlo lo hemos hemos llegado a p3 creo que es lo más cerca que hemos estado pero nunca hemos estado y guan así es que pues yo creo que ahora sí se viene videíto llegando a p1 desde salida 20 esperemos que no sea fail como los otros a ver si veamos se vienen todos encima checo pérez me quiere rebasar bueno max verstappen ya me cerró era lo que no quería me dieron un pequeño razon a mi monoplazo bueno también está divertido que me ganen en la arrancada así podemos competir con los otros voy a dar el vídeo contra ellos en los siguientes sectores y en las siguientes vueltas Todavía no les vamos a tirar el lato Venga, seguimos bien de esta parte Yo creo que es aquí cuando le vamos a tirar el auto a Checo Pérez Por dentro Completamos el rebase Claro que sí, gente Lo dejamos atrás y ahora solo vamos por Max Verstappen ¡Uy! Lo siento, lo siento, gente ¿El Max Verstappen está a cuánto? A dos segundos Si lo alcanzamos Hay que tener fe Le tiramos el auto a Checo Pérez No Le dejamos espacio Uy, no sé qué está pasando Estamos perdiendo el tiempo Checo Pérez y yo Y Max Verstappen ya está a cuatro segundos, gente Es momento de utilizar el recurso ERS Creo que ahora sí modo serio Veamos si podemos acortar la distancia Y en la última zona tener DRS Venga, ya nos ponemos a un segundo Si es una muy buena ayuda el DRS, gente Venga Venga Miren nada más Ganando en el último sector Y sí tenemos punto por vuelta rápida Gracias al ERS Que esta vez Nos apoyó bastante Más de lo que creíamos Vean Pasó casi perfecto 252 puntos Primer lugar con ayuda de Fernando Alonso Ya completamos las misiones de equipo Ya solo queda Just Island El último gran premio Y Pues Desbloquear Estos contratos Este Ya lo habíamos visto en El video anterior de Formula 1 Mobile Racing Que no se va a poder desbloquear Porque no podemos quedar Delante de la escudería Para la que estamos corriendo Así es que Pues este queda descartado Para esta temporada Lamentablemente no se va a poder Pero Todos los demás se tienen que desbloquear Miren ya están aquí Algunos desbloqueados Entre ellos Aston Martin Haas Pues se va a desbloquear al final De esta temporada Junto con McLaren Y Pues Williams Todos los demás ya están desbloqueados Y pues Los que repasamos aquí Los que tienen un candadito Están a espera De ser desbloqueados Al final de esta temporada Así es que Si no estás suscrito Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Para no perderte Ningún video Dale like a este video Y deja algún comentario Que quieras Yo siempre leo todos Así es que Darkgamer Se despide Nos vemos En el próximo Gran premio En el cierre De este contrato Y de esta temporada Nos vemos Adiós